Gatos como mascota, estos son los beneficios de tenerlos en tu casa no solo son adorables y acariciables, también ayudan a tener mejor salud. Cuando se habla de mascotas, generalmente se asocia de inmediato a los perros, pero hay un animalito igual de tierno y adorable que estos, los gatos. Y el tenerlos en tu casa puede mejorar tu vida y tu salud, según lo prueban varios estudios científicos. Ayudan a prevenir alergias, mejoran tu salud mental e incluso cuidan tu corazón. Aquí te dejamos algunos beneficios que puedes tener si escoges a un gato como compañero. Cuidan tu corazón según el Instituto Stauk de la Universidad de Minnesota, quienes viven con un gato tienen menos riesgo de morir de un ataque cardíaco. Dentro de los que integraron este estudio, 4.500 personas, las personas que tenían gatos, eran menos propensas a morir de un infarto en un 30%, calman el estrés. Hay estudios que avalan que los gatos ayudan a reducir el estrés y la tensión arterial de sus humanos. Esto, por las vibraciones que producen los gatos al ronronear son de entre 20 y 140 hercios, lo que actúa como un verdadero relajante para quienes están con ellos. Te hacen reír la Universidad Loma Linda de California señaló que tras 20 minutos de ver videos divertidos de gatos, el nivel de cortisol, hormona del estrés, se reduce notablemente. Además, es sabido que la risa es una gran forma de mejorar nuestro bienestar y salud en general. Son buenos ayudando a personas con autismo a comunicarse. Las terapias con animales domésticos como gatos son útiles para ayudar a las personas con autismo, ya que pueden establecer relaciones fuertes con ellos, incluso más que con las personas, consigna Huffington Post. Además, les otorgan tranquilidad. Se cree que esto ocurre porque la interacción con el animal, incrementa la producción de oxitocina, la llamada hormona del amor, que genera sentimientos de bienestar y confianza. Ayudan a combatir la depresión la compañía de un gato además de ayudar a lidiar con el estrés, mejoran el estado de ánimo. Por lo mismo son ideales para personas que enfrentan trastornos psiquiátricos como la depresión. Pero no solo es porque sean buenos compañeros, sino que también es porque ayudan a establecer una rutina y otorgar una responsabilidad que mantiene ocupada la mente. Además, el carácter tranquilo de los gatos, suele transmitir paz a sus humanos. Pueden reforzar las defensas de los niños hay estudios médicos que afirman que las mascotas pueden ayudar a fortalecer el sistema inmune de los niños y por lo tanto a que desarrollen menos alergias. Una investigación publicada en el Journal Académico Clinical Seguir leyendo